En la novena de Aguinaldo que estamos haciendo continuamente le decimos al Señor que mire nuestra realidad, nuestra pobreza, nuestra realidad de una pobre humanidad agobiada y doliente. Eso no es poesía ni es discurso, es realidad y por eso estamos ante el Señor presente en la Eucaristía mostrando nuestra pobre humanidad agobiada y doliente y sabiendo que Él siente amor, que es un Dios de misericordia infinita, benignísimo, así nos acercamos a Él. El Señor nos concede una noche tranquila y una santa muerte. El jardín del cielo, la más bella flor.